¡Suscríbete! Se fue, mi beso se fue Y que lo deje correr El malo que a ti te gusta es el de aguacate Pero después que lo coma busca el petate El malo que a ti te gusta es el de aguacate Pero después que lo coma busca el petate Se va, mi beso se va Al que lo quiera agarrar Se fue, mi beso se fue Y que lo deje correr El malo que a ti te gusta es el de aguacate Pero la fruta de abajo hay digerción El malo que a ti te gusta es el marañón Pero la fruta de abajo hay digerción Se va, mi beso se va Al que lo quiera agarrar Se fue, mi beso se fue Y que lo deje correr El malo que a ti te gusta es el de guayaba Pero si tú no te subes no comes nada Se va, mi beso se va Al que lo quiera agarrar Se fue, mi beso se fue Y que lo deje correr Se fue, mi beso se fue Quisiera yo estar contigo Mi querida María Tete Quisiera bailar contigo Mi querida María Tete Quisiera cantar contigo Mi querida María Tete Quisiera soñar contigo Mi querida María Tete Amándote, queriéndote Besándote, mi querida Mi querida María Tete Amándote, queriéndote Besándote, mi querida Mi querida María Tete Tete, te, 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 te Te quiero, Tete Tomándote, agarrándote Tomándote, agarrándote Quisiera bailar contigo Besándote, queriéndote, besándote, mi querida, mi querida María Tete. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no, yo no caigo con tus mentiras Yo no, yo no caigo, sigue tu vida Yo mucho que tú gozaste la noche del baile aquel Era novia de Rufino y te fuiste con Miguel Yo no, yo no caigo con tus mentiras Yo no, yo no caigo, sigue tu vida Yo no, yo no caigo con tus mentiras Yo no, yo no caigo, sigue tu vida Yo no, yo no caigo con tus mentiras Yo no, yo no caigo, sigue tu vida Yo no, yo no caigo con tus mentiras Yo no, yo no caigo con tus mentiras Yo no caigo con tus mentiras ¡Gracias! 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 El palito no tiene concha y por eso se está muriendo El palito no tiene concha y por eso se está muriendo Debe ser que le da la sombra cuando el palo está floreciendo Debe ser que le da la sombra cuando el palo está floreciendo Yo lo quiero cambiar de sitio para ver si el palito crece Yo lo quiero cambiar de sitio para ver si el palito crece Lo pondré en un lugar bonito, de seguro que allí florece Lo pondré en un lugar bonito, de seguro que allí florece ¡Gracias! 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 ¡Gracias!